hola qué tal saludos bienvenidos a su canal el sabor latino y en este vídeo vamos a preparar un delicioso puré de papas que está riquísimo ideal para acompañar tus platillos favoritos lomo relleno en salsa de tamarindo jamón con piña al horno cualquier platillo delicioso que tú vayas a preparar lo puedes acompañar con este puré de papas está de pura calidad no te lo puedes perder vamos a ver los ingredientes ocuparemos 8 papas puedes utilizar la papa que más te guste una barra de mantequilla una barra de queso crema un tercio de taza de leche evaporada media cucharada de sal 5 onzas de media crema media cucharada de ajo en polvo un cuarto de cucharada de sal y pimienta y lo primero que tenemos que hacer aquí vamos a pelar nuestra papa aquí yo tengo ya la papa ya está limpia ya está desinfectada yo te recomiendo siempre lavar sus frutas y verduras con abundante jabón y abundante agua este procedimiento lo vamos a ir haciendo con todas nuestras papas hasta dejarlas totalmente sin cáscaras te invito que te suscribas al canal el sabor latino activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa este puré de papas que estamos haciendo te va a quedar de rechupete lo puedes acompañar con cualquier alimento ahora para estas navidades para estas fiestas que estás a punto que estamos a punto de celebrar este puré de papas es el ideal el acompañante perfecto para todos tus platillos y aquí tenemos ya nuestras papas ya peladas y ahora vamos a partirlas en dos o en tres partes esto para ayudar a la cocción que se nos va a hacer más fácil a la hora de coserla se van a coser un poquito más rápido entonces vamos a tener un puré de papas muy muy fácil y rápido y ahora vamos a agregar las papas aquí tengo una olla con agua ya caliente vamos a agregar la papa para que secosa aquí tengo aproximadamente un litro y medio o dos litros de agua y le vamos a agregar media cucharadita de sal para que el puré de papas salga delicioso y lo vamos a tapar lo vamos a dejar aquí para que la papa secosa y después de 45 minutos aquí ya nuestra papa ya está lista mira aquí le voy a meter el tenedor mira ya está suavecita pues ya quiere decir que la papa ya está lista en este momento hay que apagarle la lumbre y hay que sacarlo del agua caliente a continuación vamos a preparar ya nuestro puré ya las papas están listas y ahora aquí en un sartén caliente voy a vaciar la leche la media crema ponemos la mantequilla y ponemos el queso eso los tengo a temperatura ambiente ya lo saqué del congelador los tengo afuera por un buen rato y vamos a dejar que se deshagan pero en este momento le vamos a apagar a la estufa y lo vamos a quitar de la parrilla a ver aquí tengo un bowl un contenedor en el cual voy a vaciar las papas para aplastarlas y ahora vamos a proceder a aplastar las papas tú te puedes apoyar con un aplastador de papas con el de frijoles puedes con un vaso si no cuentas con estos utensilios puedes utilizar un vaso que también te va a ayudar a este proceso vamos a machucarlo bien bien machucadito y aquí tenemos ya nuestro puré nuestra papa ya está machucada y ahora vamos a agregarle la leche la mantequilla y el queso ya ha derretido nada más que delicia esto va a estar riquísimo delicioso que vamos a seguirle machucando para asegurarnos que la papa esté totalmente deshecha y ir integrando los ingredientes esto huele riquísimo super super riquísimo y en este momento aquí le vamos a agregar la sal y la pimienta y aquí tengo yo sal pimienta y un poco de ajo esto es opcional es al gusto recuerda que la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto de cada persona yo te recomiendo que le pongas poca sal y que lo vayas probando para ver qué tan salado te va quedando si le falta o necesita más y mira a este punto ya nuestro puré ya está listo mira esta es la consistencia que tiene que tener bueno esto puede variar dependiendo tu gusto si a ti te gusta el puré más suavecito más suave o más espeso es la cantidad de leche que tú le quieras poner si lo quieres más suavecito le puedes agregar más leche y si lo quieres más espeso le puedes poner un poquito menos aquí tenemos ya nuestro puré de papa muy práctico super fácil de preparar con pocos ingredientes leche evaporada queso crema media crema sal y pimienta al gusto ideal para compartirlo con cualquier alimento con cualquier comida ahora en estas fiestas te va a sacar de apuros este puré de papa que está delicioso recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa bueno cuídate mucho te mando un abrazo dios te bendiga nos vemos en el próximo vídeo cuídate saludos